La gente se puede ir a la mierda, la gente se puede ir a la mierda Mi secreto... Antes de grabar un vídeo, antes de montar es... Ver tiburón... Ver tiburón... Y yo creo que tiburón en el fondo tiene todos los ingredientes... Yo creo que tiburón, tiburón se nota la influencia en mis vídeos Es que eso va ligado como... Picha en tu puta cara, es que eso va así... Pfff, ¿sabes? Yo creo que tiburón en el fondo tiene todos los ingredientes de lo que tiene que tener un buen vídeo del Youtube Luego el pulso narrativo que tiene, es una película que luego no tiene saltos de eje Que yo eso sí que me fijo mucho, a mi me produce rechazo de un salto de eje El mar, hay mucho agua, es verdad que hay mucho agua y... Y luego el tiburón está muy bien hecho y... Y Josh Lucas porque en el 75 el Youtube no existía aún, creo Pero si llega a estar el Youtube en marcha y ellos ruedan tiburón pensando ya en... En los tiempos de... Que marca ahora mismo internet y el Youtube Y a lo mejor ahora no sería un tiburón Pero podrían ser... No sé, ¿sabes? ¿Cuántas visitas y cuántos ratings le podrían haber dado tiburón? Es una cosa que... Yo no duermo pensando en... Yo sé que Josh Lucas no puede dormir por la noche pensando en las visitas de sus vídeos del Youtube Ríete, eh, tú de mi... Si quieres ahora, pero... Eso es cierto, yo lo leí en una entrevista del fotogramas Él... Él... Le preguntaban... George... ¿Puedes dormir por la noche por culpa de las visitas del Youtube? Y él contestaba... Él... Contestaba... En... J... L, ¿no? Que eran... J... L... Y luego el... ¿Cuándo? Siempre contestaba en la... Y decía... No, yo no puedo dormir por la noche por culpa de las visitas... De mis vídeos... Y... Y él luego decía... Si yo lo hubiese sabido... Me espero... A la creación del Youtube para hacer tiburón... Y hubiese pasado de Star Wars... También, decía... Me cago en la puta luz... Decía... Eh... Star Wars, si lo llegas a ver... Va directamente al Youtube... Esto... Esto te lo... Esto lo decía en una entrevista de hace 20 años... O sea... Imagínate... Imagínate... El... El... Un tío... Ya en su rancho hace 20 años... Prediciendo todo lo que iba a pasar... Ahora mismo en la era de Internet... Nos vamos al crazy... ¿Vale? Y la gente se ríe de... De George Lucas... Y se le ha hecho mucho daño a George Lucas... Con las últimas películas de Star Wars que fueron una mierda... Es cierto... Pero él es un puto trabajador... Y George Lucas es un tío que se escribe los guiones... Se los escribe... El... El New Curiel... En su... En... Indiana Jones 4... Clásico atemporal... Clásico atemporal... Vete a la mierda... Me cago en tu puta madre... Te pego una... Una patada en la cabeza que te la reviento... Si quieres... Para mí... Todo lo demás... De la obra de Lucas... De Fellini... De Mastroianni... De toda esta gente que sale por la tele... Yo hago cine... Yo hago cine... Os vais a la mierda... Os vais a la mierda... Os vais a la mierda... Tiburón... La composición de planos... El ritmo... Orgánico... De esas imágenes... El... El ritmo ruso... Sobre todo... De... De... Está claro que... Estra vez... Las que está ahí... La influencia de... De... De Dortoyevsky... De Dekandinsky... De Fisky... De Fisky... Todo... Que acabe con Nisky... Yo creo que está... De alguna manera... En... En... En Titanic... Y... La gente se puede ir a la mierda... Te lo digo como me... Me sale a mí del coño... O sea... A mí la gente se puede ir a la mierda... No... Yo no he visto tu puto iPhone, tío... Joder... Yo creo que he perdido el iPhone... Deja de preguntarme por tu puto iPhone... Joder... Si quieres te... Deja... Deja de joderme...